Queremos en esta tarde unirnos a todo México, a todas las iglesias, a todas las capillas de la nación mexicana donde queremos hacer este clamor que debe de llegar a Dios, el clamor por la justicia, por la paz. Queremos pedir a Dios que tenga piedad de nuestros hermanos que han sido víctimas de la violencia pero también que dé la conversión a aquellos que producen violencia y muerte. En nuestro estado de Aguascalientes, gracias a Dios, el Señor nos ha protegido hasta hoy pero ya el fin de semana pasado hubo clamores también de dolor, de violencia. Alrededor, en algunos municipios, fuera de la ciudad de Aguascalientes, ha empezado a haber manifestaciones también violentas y en la diócesis de Aguascalientes, en la parte de Zacatecas, de Jalisco, la violencia es fuerte, las muertes también se han dado y hay mucha gente desaparecida que no se sabe dónde están, cómo están, qué están pasando, qué están viviendo. Por eso, también en lo cerquita, pues pidamos a Dios por nuestras víctimas, por nuestros hermanos de esta querida diócesis de Aguascalientes. En estos tiempos difíciles, nos encontramos consternados por las numerosas muertes que se producen a diario en nuestro país. Cada pérdida de vida es una tragedia que nos entristece profundamente, pero también nos hace reflexionar sobre la importancia de trabajar juntos por el bien y la paz. Como Iglesia de México elevamos nuestras oraciones por todas las personas que han perdido la vida, especialmente por nuestros hermanos sacerdotes jesuitas, Javier y Joaquín. A un año de su asesinato en la Sierra Tarahumara, en el altar de la iglesia de Cerocau, Chihuahua. Y por aquellos que han trabajado incansablemente por el bien común y han sido víctimas de la violencia, como nuestras hermanas catequistas, asesinadas hace unos días en la diócesis de Guajuapa de León. Reconocemos su dedicación y sacrificio y le rendimos homenaje por su noble labor. En este momento crucial debemos unirnos como comunidad de fe para luchar contra la violencia y construir un México más seguro y justo. Y ojalá que empecemos a construir la paz desde nuestra familia y desde nuestro corazón. Y estemos muy atentos para no participar en ningún acto que nos lleve a la violencia aquí en nuestra sociedad.